Mañana, tú serás mía mañana Piensa muy bien lo que me digas antes de abrir tu boca Es absurdo discutir problemitas y ahorita estarás en mi cama Y no es porque soy un egoísta, yo no quiero que te sientas mal Hazme un favor y olvídalo mi niña, tú sabes que nunca me dejarás So harsh y no digas nada, que no vale más pelear Si tú tienes el valor, pues mírame en la cara y dime que ya no soy tu amor So harsh y no digas nada, que no vale más pelear Si sigo siendo dueño de tu bendita alma, por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Quisiera saber por qué te enojas por cosas que son tan simples Si no te llamo a la exacta hora, ya piensas que estoy con otra mujer Quiero enseñarte que no me importa tener que decirte cómo es Por más que me grites que tú a mí me odias, yo de tu alma yo siempre seré So harsh y no digas nada, que no vale más pelear Si tú tienes el valor, pues mírame en la cara y dime que ya no soy tu amor So harsh y no digas nada, que no vale más pelear Si sigo siendo dueño de tu bendita alma, por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana So harsh y no digas nada, que no vale más pelear Si tú tienes el valor, pues mírame en la cara y dime que ya no soy tu amor So harsh y no digas nada, que no vale más pelear Si sigo siendo dueño de tu bendita alma, por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana No, I don't wanna get nobody mad at me But I'm just calling out the bullshit that I see We're in our twenties, but we love like we're fourteen We'll stay committed just as long as we could cheat So tell me what kind of love do you find clubbing? Hopeless, romantic, or just something in between? I'll keep on lying till she no longer believes Just keep on grinding till I get what I need And then it's all On to the next one, on to the next one, on to the So I'll be gone Gone till November, gone till November And leave them wondering why did it I just practiced On your heart, tell me why did it I just practiced On your heart No, 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 no ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!